Bien, pues vamos a empezar solo así con la tarde, tenemos programada la presentación de nuestras revistas hasta ahora, entonces pues antes que nada hoy tenemos dos presentaciones entonces tenemos un momento de ahorrar tiempo y antes que nada quiero agradecer a las personas que están aquí con nosotros para presentarnos los dos últimos números de la revista Diario de Campo y también quiero agradecer a todos los asistentes para la presentación de estas revistas, es uno para mí, no solo tener dos dos mis hospitados, sino presentar los últimos dos números que forman, los que son los últimos dos que se agregan a una larga lista de trabajos con un esfuerzo combinado durante 20 años, la revista Diario de Campo fue durante 20 años el año pasado y estos dos números se suman a la numeralia de Diario de Campo, que es una la revista general de la sociedad muy profunda en el instituto y que con mucho esfuerzo con algunas diputadas y a veces con el programa siempre vaya la colaboración de los investigadores, el esfuerzo de las personas, debes tener equipo editorial y por supuesto la valdruta de la gran nacional y en este caso la Isabel Lasquez, pues bueno, y el comité editorial que hay que reconocerlo también, que son los únicos de la dirección de los directores de la física, de la DEAS, la dirección de la historia, la dirección de la lingüística, pues hace posible el trabajo del comité editorial de Diario de Campo. Entonces, a todos ellos, gracias. Primero vamos a empezar con la presentación del número 3. Todos ustedes saben que Diario de Campo es obligado y a veces difícil y tenemos los tiempos muy retrasados, pero la revista número 3 que cierra el año 2017 es una revista que está dedicada a la registra de los pueblos del norte de su norte, es esta la que vamos a presentar al principio y después vamos a continuar con la número 4, que es el número más reciente que abriendo el año 2018, que es una revista sea cultural y mentira y cocina sin patrimonio, coordinada por la Maestra Yacine Peña y Ligia de Campo. Vamos a abrir la mesa y voy a presentar a nuestros invitados, que voy a presentar la revista número 3. Tenemos el gusto de contar con la presencia de la Maestra Placa y Ligia Martínez, que además es una colaboración de la dirección que es autora del proyecto y participa en el proyecto una persona muy cercana a la elaboración de este dosier y con Juan Manuel Alvarez que es el proyecto de la DAF y también querido que ya lo vayan discutiendo sobre los programas de la tecnología física en el INA y que este número también abona a la discusión sobre las perspectivas bioarqueológicas e interdisciplinarias de la tecnología en el INA Entonces voy a leer brevemente, y para ello voy a leer brevemente su público. La maestra Blanca Lilia Martínez de León Mármol es profesora investigadora de tiempo concreto en la dirección de Neurología Física de Lina y profesora del núcleo académico básico de la maestra de Neurología Física de la Escuela Nacional de Neurología e Historia del Norte de México. Actualmente es parte de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Neurología Biológica de la MAP y miembro de la Red de Investigación de la Población del Norte de México. Ha trabajado como profesora de tiempo concreto en la licenciatura de maestra de Neurología Física en la Escuela de Neurología del Norte y como profesora de asignatura en la Universidad Veracruzana y en la Escuela de Neurología e Historia de México. Fue secretaria académica de la Escuela del Norte y participó en el diseño de sus programas en el estudio. Ha desarrollado estudios sobre neurología, carnofacial, alteraciones corporales, protección incondicionales y reaccionaciones del cuerpo. Actualmente desarrolla proyectos de investigación sobre evolución de neurología humana, temas relacionados con las condiciones de vida, problemáticas medioambientales y respuestas adaptativas en los humanos corporales. Y del pasado, una cosa que yo mití es que este, bueno, el número 3 de la revista de Diario Campo fue coordinado por la profesora, la doctora Padrisa Hernández, que ya es el ex-ministrativo del Centro de Sonora y que, bueno, hemos dado su propuesta de elaborar este número de materiales de distintas disciplinas. Ya verán, es un resultado muy interesante de interés en Diario Campos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero, gracias por estar aquí. Me gustaría empezar agradeciendo sobre todo, bueno, a Pedro, gracias por la invitación a presentar este número de Diario de Campo, a la doctora Patricia Hernández, que, como bien comenta Pedro, ella es la autor intelectual de este número. Pero los que conocen a la doctora saben que organiza y mueve donde esté, y eso fue lo que sucedió en este número de Diario de Campo. Así que les quiero contar un poco de la historia, de cómo es que se creó este toque. También me gustaría agradecer, bueno, y felicitar a todos los que están atrás de esta revista. Pues sí, es un logro tenerla en las manos, o sea, sé que implica muchísimo trabajo, y uno como investigador o como autor generalmente piensa que nada más es un aporte de uno. Pero en realidad es un trabajo que implica y implica a mucha gente, como el cuerpo editorial, diseñadores, redactores, revisores, y luego no se les da como el agradecimiento que, sobre todo, por ejemplo, los dictaminadores, no se les da mucho el agradecimiento que lo tienen. Bueno, para empezar, bueno, por eso les felicito, para empezar, sí me gustaría explicarles, o a lo mejor contarles algo de la historia de este número. El número en realidad es una muestra de muchos años de trabajo de muchos colegas del norte del país, y todos ellos fueron liderados por la doctora Patricia Hernández, y ella llegó, pues no sé, hace no sé cuántos años, pocos años a Sonora, y cuando llegó, lo primero que hizo, pues la doctora, fue mover a todos. Y ella, como ustedes saben, ella es investigadora del Centro de INAH de Sonora, y es antropóloga física, es coordinadora académica del seminario anual, tal vez, Jarliska, o Jarlika, y ese seminario, en realidad ella fue la primera que lo organizó, como ella es la coordinadora académica, y el objetivo del seminario, en principio, era discutir sobre qué se sabe de las poblaciones del norte, sobre todo ella, siendo antropóloga física, nos juntó a los antropólogos físicos del norte, que bien, si éramos pocos en ese momento, cuando ella trabajaba en la escuela del norte, y junto con unos colegas, y todos los antropólogos físicos que estaban regados en los estados del norte, nos juntó para hacer este seminario, para discutir sobre qué se sabía desde una perspectiva antropofísica, sobre todo, en las poblaciones norteñas. Claro, cuando ese fue el primer seminario, fue en el 2015, este número es producto de ese seminario, en realidad, y cuando nosotros llegamos a Sonora, al primer seminario, pues nos dimos cuenta de varias cosas. Uno, claro, éramos pocos antropólogos físicos, había poca producción en antropología física del norte, en las poblaciones norteñas, pero no por eso había escasas investigaciones o estudios con una perspectiva antropólogos física. Cuando llegamos allá, nos dimos cuenta que había mucho trabajo que habían hecho otras disciplinas, otros colegas, sobre todo los colegas que trabajan en el centro de INA-Solora. Y este número, si ustedes lo revisan, en realidad es lo que refleja. En el seminario nos dimos cuenta de muchas cosas. Había mucho por hacer, pero llegamos a la conclusión, por lo menos de dos aspectos, que era necesario fortalecer y vincular a los antropólogos en general, que están en los estados norteños, que tienen una temática, o si no estaban en los norte como tal, si tenían inquietudes de investigación sobre las poblaciones del norte. Y por ello se formó una red de investigación a partir de este seminario y a partir de esta publicación, una red de investigadores de antropología de los grupos norteños. Y el segundo punto que nos dimos cuenta era la importancia del trabajo interdisciplinario. Es decir, si bien la primera intención de apuntarnos de la doctora, creo yo, era ver qué se hacía en la antropología física del norte, nos dimos cuenta que varias disciplinas habían retomado todos estos estudios. Y ese fomentó el trabajo interdisciplinario. Los siguientes seminarios fueron sobre discutir el trabajo interdisciplinario y la antropología en general, siempre con el eje sobre las poblaciones del norte que habitaron o no habitan. Bueno, esa es un poco de la historia de por qué se genera este tomo, a lo cual a mí me da mucho gusto verlo, porque en realidad refleja mucho trabajo que se ha hecho durante muchos años. Si ustedes conocen el norte, o los que han vivido en el norte, o han estado en el norte, o han trabajado en el norte, se darán cuenta que en el norte es muy diverso. Uno tiene una imagen de un norte como inhóspito, como salvaje, o como homogéneo culturalmente. Y en realidad no. En realidad el norte no es el norte. En realidad el norte son muchos nortes distintos. Y creo que eso es lo que refleja mucho este libro. El volumen en realidad está dividido en estas secciones, la sección de enfoques, que sería como la sección eje del libro. Tiene nueve trabajos de colegas, sobre todo, principalmente, la mayoría son investigadores del Centro de la Sonora, pero también colaboraron personas que trabajan en instituciones como el Colson, el Unison, la Universidad de Arizona, la Universidad de Zacatecas, la misma Escuela de Antropología del Norte. No todos nos animamos a escribir de repente, pero en realidad se presentaron muchísimos trabajos. Yo fui la única de la Escuela del Norte. La primera trabajo es de Raquel Padilla. Se titula No son de todos salvajes, que en realidad es un trabajo muy lindo. Es una revisión que dio fuentes documentales, bibliográficas y orales, para ver la documentación que hizo Alskar Lichka, en una masacre que fue el que se dio a principios del siglo XX en 1902, en un sitio en la sierra de Mazatlán. Y fue una masacre que ocurrió con las familias, niños y mujeres yaquis, las familias yaquis. Y lo que documenta este trabajo es cómo Jarlichka, cuando fue después, un tiempo breve después de la masacre, fue a recopilar evidencia en el campo de batalla sobre lo que ocurrió en esa masacre, en este recopilio de evidencia osteológica, oral. Entonces, en realidad, eso es lo que habla este trabajo. Realmente es bastante interesante. El segundo trabajo, el segundo aporte es Adriana Hinojo, Patricia Hernández y Blanca Contreras. Ellas realizan un análisis de arqueológico de dos entierros que provienen de un sitio que se llama la Cueva de la Colmena. Y en ellas, ellas muestran, a través del análisis de arqueológico de dos entierros, un territorio que estaba en constante intercambio, un reloj, un interacción entre grupos que habitaron en el norte de Sinaloa y en las planicias del sur de Sonora. Y ellas delimitan que es un área que tiene propiedades y particulares, culturales específicas con evidencia arqueológica. El tercer trabajo es de el colega Alejandro Selenia, Aguilar Selenia, César Quijada y Roberto Ranírez. Es un trabajo etnográfico muy lindo, porque en realidad lo que ellos marcan, lo que ellos nos muestran, es un trabajo etnográfico que hicieron, y más del estado de Sonora y de Chihuahua, que nosotros sabemos, los que estamos ahí, los que conocen a la historia del norte, sabemos que estos grupos originarios siempre han estado sometidos al despojo y a la invasión de sus territorios. Y lo que muestran este trabajo etnográfico es que para la gente de ahí, para los mimas de ahí, las evidencias que se encontraron, se encuentran con las culturas rumpestres, manifestaciones funerarias, con homomias, para ellos es esencial para construir su identidad cultural, es un elemento esencial para construir la identidad de aquí, y muestra una forma de ver los que estos pueblos han sido sometidos a. El siguiente trabajo es mío, que es como el outlier del número. Yo presento algo, en realidad en general, de cuál es la importancia de la creación de esta Escuela del Norte, cuáles son sus objetivos, y qué es lo que se espera de formar antropólogos en el norte con una perspectiva de problemáticas, específicamente de poblaciones culturales. Es decir, en esta centralización que ha habido en la formación, sobre todo en la antropología física en nuestro país, la Escuela del Norte lo que hace o lo que pretende es formar antropólogos físicos y antropólogos otras disciplinas que manejan problemáticas específicas del norte, con antropólogos formados en el norte para el norte. El tercer, bueno, el siguiente trabajo es de Cristina García y James Watson de la Universidad de Arizona, y en ellos realizan un análisis sobre las prácticas culturales de deformación cefálica y inundación dentaria de manera internacional en el Valle de Onavas, Sonora, y con ellos ellos presentan que esta es la evidencia más norteña que se tiene de esta práctica y que puede ser una muestra de intercambio entre macroregiones de grupos de noreste, grupos mesoamericanos. El siguiente trabajo es un trabajo muy interesante de Angélica Medrano, que ella es investigadora de la Universidad de Zacatecas. Ella presenta una metodología, una metodología interdisciplinaria para poder estudiar y conocer, sobre todo para definir cuáles han sido los espacios de las diversas batallas que se han tenido. La metodología, ella muestra cómo se pueden localizar estos campos de batalla y sobre todo los restos de las víctimas que han sufrido estas grandes masacres durante la guerra yaki. Entonces, en la metodología, ella expone dónde son los puntos de estas batallas y una de las intenciones es obtener estas evidencias o estos materiales osteológicos y regresarlo a las comunidades. Las otras dos contribuciones que siguen son sobre el Cerro de Trincheras. Los colegas arqueólogos todos, Carlos Cruz, Silvia Nava, Elisa Villalpando y Jessica Cerezo, nos hablan de la complejidad del tratamiento funerario en la cultura de trincheras. En realidad, en este tratamiento funerario, el tratamiento del cadáver y la cremación en una sociedad agrícola como la de trincheras, fue una práctica muy abundante, pero además también muy compleja. Entonces, hacen un desglose de cómo estudiar estas cremaciones y cuántos momentos había en estas prácticas funerarias. Para finalizar, esta sección de enfoques hay un aporte de Esperanza Don Juan que muestra algunas actividades ante la muerte y prácticas funerarias realizadas durante el siglo XVII en su nombre. Se cierra la parte sobre la perspectiva de los grupos norteños con una entrevista muy interesante de la doctora Cintia Rady, que se le hace a la doctora Cintia Rady, que nos relata de manera muy clara parte de la conformación histórica de los pueblos originarios de Sonora específicamente, además que proporciona mucha información muy valiosa para entrarnos a este tema. La gente que no conoce el norte o que no conoce algo de la historia de sus pueblos originarios, en realidad es una ventana muy buena para poder acercarse a esto. Como les comentaba hace rato, quien ha vivido en el norte, quien ha estudiado el norte, o conocido el norte, sabe todo del norte, excepto que el norte no es un territorio culturalmente simple y homogéneo. Al contrario, este norte o los nortes tienen una gran complejidad biocultural y esto lo muestra muy bien en la sección de imágenes del colega Seleni, donde se muestra una parte de esta diversidad cultural, sobre todo de los grupos humanos que habitan en el estado de Sumo. Otras secciones que componen el número están en esta sección de Diversa. Hay dos trabajos de Josefina Ramírez y de Georgien Weller. Los dos trabajos son sobre el estado de Guerrero, también son interesantes en uno Josefina Ramírez que se titula La guerra en el cuerpo, experiencia de niñas y adolescentes de la montaña de Guerrero en un internado de religiosas en México y el otro es sobre la evolución de la situación lingüística de las cuatro lenguas principales del estado de Guerrero. Creo que son secciones nuevas, estas del peritaje antropológico proyecto SINA. En el peritaje antropológico Xochitl Solueta hace una revisión o expone cómo el peritaje antropológico es una herramienta útil para impartir la justicia sobre todo nuestra perspectiva intercultural y en los proyectos SINA se hace una revisión general a manera histórica de cómo ha sido la investigación y los proyectos de investigación en el peritaje de la vida. Hace una revisión en general a través de los seminarios que ha habido durante un tiempo histórico. Y al final hay una reseña analítica de un libro de Franz de Waal que son primates de etogénesis El jardín de las delicias e inicios de la cultura. Es una reseña crítica de este libro que realiza Hilario Tupelar. Bueno, yo para terminar creo que resumen si tengo que decirles qué significa este número. Creo que realmente este número refleja el esfuerzo de muchos colegas que a veces estamos aislados o están aislados a veces están solos a veces no pero siempre pues siempre son muy aguerridos la gente que trabaja en el norte creo que tiene esa particularidad es un territorio fuerte para trabajar ustedes saben que el campo etnográfico no es tan sencillo bueno ya creo que casi todo el país ya no es así pero en el norte sí tiene sus particularidades pero también es un territorio que es un territorio comprometedor para estudiar para aplicar la topología y además este número resulta una muy buena ventana para aproximarnos a entender esta variabilidad biocultural de estas poblaciones del norte en general el número no es el primer tomo claro que se hace de las poblaciones del norte pero tiene esta particularidad de tener un enfoque antropofísico es decir la intención creo de hacer este número era ver desde una perspectiva antropofísica que se hacía y muchos colegas de distintas disciplinas pues eso fue lo que hicieron entonces los invito a que lo revisen realmente eso es un ejemplar muy bueno que si refleja mucho del trabajo que se ha hecho durante muchos años hay veces que en el norte los sentimos un poco aislados pero todos esos espacios claro que son como invitarlos a que vean a que vean que es lo que se hace en el norte muchas gracias muchas gracias Blanca quisiera agregar justo por lo que comentaste al final en efecto la revista de la campana número 3 consolida quizás uno su formato en la última faceta de la nueva época y el formato que me parece que es uno de los más digamos más duros en efecto de estas secciones que no estaban en la red como anteriormente una de ellas es la sección en la cual la coordinación nacional decidió inaugurar esta sección con el objetivo de visibilizar el trabajo de peritaje que llevan a cabo los investigadores del área que es un trabajo muy importante y parecido muy visibilizable en esta dirección de estudios antropológicos e investigaciones hechas directamente en campo con pequeños digamos a veces muy pocos cortos tiempos de investigación por los procesos legales pero que digamos muchos de estos trabajos han tenido incidencia específica en la resolución de casos penales sobre territorios conflictos y que de alguna manera es una forma de una construcción en el que la tecnología puede dar cuenta de realidades culturales que para los jueces para el ámbito del derecho muchas veces no son tan evidentes y que es una labor súper rescatable que querríamos que la sección trata de recuperar estas experiencias de peritaje y se inaugura en este número con una reflexión más general sobre cuál qué potencialidades qué herramientas puede dar la fotografía al derecho por parte de la responsable del área de peritaje social también la sección de proyectos es también un gesto retrospectivo puesto que el diario de campo durante sus 20 años o en su mayoría de edad se ha dedicado a visibilizar a proponer o a divulgar las investigaciones que se hacen por parte de los investigadores de lina y esta sección trata de recuperar ese espíritu a través de hacer unos resúmenes de los investigadores pues hacen plantear sus resultados un poco de las intervenciones esenciales de su proyecto se le está actuando los mismos entonces estas dos secciones que han nutrido el conjunto de la estructura de la revista que va a ser una estructura que esperemos que dure hasta su nueva época pues bien y bueno hay muchas otras cosas que decir también creo que como decía Blanca el número tiene una dimensión muy interesante en el sentido de que hay trabajos etnográficos como dice el línico para hacer muy interesantes tomados directamente en campo y también otros trabajos que tienen que ver más con cuestiones de arqueología es lo cual lo hace ver las perspectivas como de los pueblos del norte en una dimensión histórica cronológica pero también en el presente en la continuidad de los pueblos es una entrevista de Cinta Rara y de los pueblos con muchas cosas que rescatar vamos a pasar a nuestro siguiente presentador él es el doctor Juan Daniel Arguelles Andillán por dos conocidos y más frente entonces Juan Daniel es antropólogo físico agresado de la Universidad de Antropología e Historia y es maestro en Filosofía de las Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México también es un estudioso doctorado en filosofía de la y tiene estudios de filosofía y la biología por la Universidad del País Dask fue subdirector de la División de Postgrado de la ENA y presidente de la Asociación de Antropología Biológica llamada y ha sido profesor es un cansable labor docente y la ha realizado en la ENA un profesor titular de la Dirección de Antropología y en el Postgrado de la ENA y actualmente es profesor titular A de la Dirección de Antropología de la Física de la cual también es director ha sido 12 en 50 con todas las publicaciones ¿cuál? Buenas tardes a todos estoy contento de estar aquí que se presenten estos dos números me parece bueno a mí me da un particular que me gustan los dos números sé que me tengo que concentrar en este pero si quiero decir que ahora que vean el lado de la presentación de él me siguen me siguen es a mí me gusta mucho una cosa es que estuvimos hablando de la mañana y me hizo desarrollar un poco aprovechando la compañera ya pues presentó los artículos ya saben de qué van los artículos me gustaría hablar más de un modo general al respecto de esto de Juan muchas gracias por muchas gracias a la doctora María de San gracias me gusta mucho que hoy en la mañana estábamos hablando un poco de las directrices no de las directrices de las intersecciones de las antropologías con las áreas que se adscriben a la coordinación nacional de antropología la etnografía y la antropología asociada la lingüística la historia y la antropología física y se nos pidió hablar un poco de estas en su historia y todo yo con ánimo de la posibilidad de las intersecciones y yo decía que una de las cosas que me gusta de la antropología física mexicana y de la antropología en general es que me parece que últimamente está muy de moda en el mundo hablar de la necesidad de las intersecciones y me da mucho gusto que nosotros sigamos hablando de estrechar lazos interdisciplinarios pero también me parece que una virtud de este instituto y de la antropología que se ha hecho aquí es que siempre ha tenido un carácter interdisciplinario a lo mejor cuando uno está dentro lo no está atomizado porque uno lo está viendo en contraste con otras antropologías de otras partes del mundo pero todo el mundo aquí o estudió en una antropología que todavía ha tenido un poco muchas cosas lo estudió cuando ya no existe un poco cuando se revisa los programas en esos programas siempre hay teorías antropológicas historia de México lingüística de manera que se tiene un camino hacia la biología humana y mentirota y usted tiene que saber qué dijeron los estructuralistas y las cosas estructuralistas y una serie de cosas con las que usted cuenta de una cédula y eso me da mucho gusto me parece que está bien que aquí todavía hacer lo que necesitamos es lo que necesitamos es trabajar entre colegas directamente de las otras disciplinas que sí que tenemos las armas para comprender sí que no es como una presentación de lo que haces es la que vamos a entrar en todos esos trabajos de interdisciplina y que cada quien es una cosa sino que me parece que aquí se presta mucho para el trabajo conjunto y la antropología física no obstante muchas veces ha sido entendida incluso aquí como la ciencia de la naturaleza humana mediante el determinismo biológico si el especialista no hay más personas que no lo son pueden tener la sensación de que lo que se busca es analizar la variabilidad biológica humana para también establecer las diferencias de los humanos o los comportamientos humanos sentados al determinismo biológico una de las cosas más peligrosas que yo creo que ha emanado de la ciencia en general y del pensamiento más en algunos exacerbados del siglo XX no tal vez el racismo y la discriminación general del mundo pero no es sino hasta el siglo XIX que en la ciencia se le da a que se cumplir y esté al respecto de ello y entonces hubo algunos intentos por tratar de utilizar el determinismo biológico para hablar de diferencias por eso me parece importante el número uno entonces digo lo primero que voy a decir es que me parece que aquí no tenemos ese tipo de antropología me da muchísimo gusto y me da mucho gusto también que todos estos trabajos que se presentan hoy de de bioantropología y de bioarquilidad quepan y si tengan sentido me parece que sí que no tengo eso en la antropología en una revista de antropología social o cultural y que además no pueda recibir el lector de antropología social en el incómodo ambiente comprendiendo lo que había porque hablaba en la 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 mexicana, pero pues estamos celebrando un número, dos números estamos celebrando una revista nuestra y una revista que me gusta mucho que tiene un carácter a mí me gustan mucho las revistas que no son de impacto también me gustan las revistas de impacto naturalmente pero me gustan mucho las revistas en las que nos leímos, en las que atendemos a los trabajos y me gusta también la gente a mí después de haber publicado algo especializado en el tiempo de llevarlo al rendimiento y que todos estemos más o menos en síntomas de qué está pasando en ese sentido esta revista me parece un buen algo bonito y además hay otras hay otras revistas pero hay otras revistas que son pues digamos, para todo el mundo, pero esta revista es bonita porque es una revista del interior de Lina y sus márgenes los ingredientes pero para saber qué está, para que todos nos platicamos más o menos qué está pasando entonces, de tomar un trabajo de biología y divertirlo en formato en la importancia de los productos para el alto me parece muy lindo me voy a concentrar más o menos en el movimiento digo todo esto porque justo empieza el el trabajo el trabajo como en los medios pero trata sobre la estancia de la estancia de en México cuando fue al norte y además pasa en Santa en Comerción Humana pero de 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 pero también es una persona que fue recolectar cráneos y esqueletos enteros de la gente que le han encontrado en la batalla por tratarse de para estudiar para ver las diferencias en su escuela en Estados Unidos eh así se hacía la antropología en esa época pero voy a repetirlo de la mañana pero si que era una antropología sobre todo la norteamericana en ese momento eh que trataba de interpretar la variación biológica enmarcándola en una taxonomía que asumía compromisos con la filogenia y esa filogenia debería de reflejar diferencias comportamentales ese se construyó una antropología eh eh fuerte de justamente de determinismo biológico que hoy en día sigue impactando en la fisiación de algunas personas sin que la apoyen siempre hablar de de esas cosas que hacen tus genes o de esas cosas que se pueden mirar en rasgos tal ocurre mucho ocurre en México que fue tuvo una relación estrecha con Nicolás pero Nicolás hizo los trabajos de los planos del interno de la penitenciaria se apoyó de los de la penitenciaria de Puebla para tratar de tener perfiles son tipológicos que pudieran hablar de comportamientos humanos pero la verdad es que esa escuela pienso yo dejó mucho entusiasmo en las líneas siguientes en México lo que se hubo es una antropología biológica ligada a la arqueología y ligada a los estudios en contexto y lo que tenemos con que se nos presenta ahora aquí justamente es por eso nuestra anestesia está arriba porque se me dijo como rompió y se hizo una antropología diferente con un cariz verdaderamente cultural digamos que busca comprender no mejorar que busca entender que busca explorar y que se trataba de volcar en el beneficio de la gente no en el mejoramiento de la gente y digo todo esto porque la antropología del norte tiene una característica complicada aquí si es una escuela biológica muy interesante pero también pues mesoamericana monumental de de grandes enterramientos de excavaciones verdaderamente bellas con equipos grandes y tal una verdadera interdisciplina la antropología del norte tuvo que defenderse un poco en su historia de digamos de la ausencia de una arqueología monumental plenamente mesoamericana eh y yo creo que estos trabajos muestran lo que me han dicho porque son trabajos por ejemplo ya no no calla ya no sé por qué pero después de ver el punto taxonómico de Harlishka hay un trabajo que acota zonas culturales utilizando material ocio y viendo el contexto arqueológico eh lo del el trabajo sobre los tema es una narrativa me parece me parece de capital importancia perdón que me extiendan que voy a decir porque hoy en día en Estados Unidos todos vemos estos estudios de genómica en el que hacen biobancos de todas de todas partes y te van diciendo que está el genital presente que muestra que la gente viene de aquí de acá y de acá y de acá y eso cuando estás haciendo eso estás esa sí es una esa es una es una es una es una con el mismo sentido de que hace muchos años allá estás contraveniendo de alguna manera las narrativas de las personas que tienen una narrativa de origen que tienen mitos y ritos e historias de origen y yo pienso que cada vez que se hace un estudio genético deberías de entregarle muy bien disuelto lo que piensas a la gente y decirles si eso rompe o no rompe con sus narrativas hoy en día en Canadá por ejemplo para tomar ADN de pueblos originales tienes que pedirle permiso directamente a la gente de esos pueblos y eso me gusta mucho me gusta porque el artículo dice se llama es que tenemos gente ahí así como en Estados Unidos un recuelo científico un recuelo en Harvard tomó un fósil que los tabacos le dijeron este es nuestro ancestro les dijo este es un objeto científico para el bien de la humanidad para el progreso del conocimiento es nuestro ancestro y fácil y se fueron a pleito y nos quedaron los tabacos pero cuando uno piensa que tenemos gente ahí que da gusto una antropología que explora la narrativa de los pueblos a la hora de hacer la ciencia de los pueblos si vas a hablar desde la ciencia del origen de la religiosidad de la cultura y sobre todo de las formas biológicas de las constituciones biológicas es muy bueno tener la sensibilidad etnográfica y tener la sensibilidad etnológica para abordar esas cosas por eso me parece que se construyó yo por lo menos yo por lo menos pues que aprendes se construyó lo que te vas llevando por alegrías y hablar de la formación de los estudiantes que es tan importante hoy y cómo se las tiene que acompañar en el norte para hacer este tipo de antropología es una biología que además se explica hay otro trabajo de biología que explora las posibilidades de sí estar hablando de cuestiones de presencia de cosas mesoamericanas en el norte pero a mí me gusta mucho porque todos aquí hemos notado unos años otros con más experiencia pero pues que a veces ha habido excesos en las interpretaciones mesoamericanistas hace poco veía una interpretación sobre los eh las culturas de corbados y entendiendo una explicación del norte y sobre tal eso va a ser bueno pero Patricia Hernández los estudió y cuando no los esqueletos los esqueletos eran de personas con patologías que tenían entorvada la colonia entonces le habla muchas veces que ayuda mucho esta antropología no mesoamericana a ver una serie de símbolos y cosas que te permiten contener la exploración a veces de las de los excesos ya de nuestro pensamiento mesoamericano está interpretativo y los ejercicios de trincheras no solamente son una norma de práctica de la práctica arqueológica además en el norte tienen hay cazadores recolectores y los cazadores recolectores tienen otra digamos tenían otras formas de vida nosotros tenemos el mismo cuerpo pero una diferente forma de vida y eso es muy útil para hacer estudios de salud entonces da mucho gusto ver que alguien que se está ingeniando para entrar a cuevas para hacer interpretaciones para dejar de lado los estudios comparativos de un mismo cuerpo utilizado en distintas expresiones culturales para acabar porque me gusta mucho en el doceo hay es que hoy estuvimos hablando lo repito por el pasado de una antropología a mí de la dirección de la antropología física en general me parece que últimamente ha habido un montón de intentos formales que son avanzadas que suceden antes que en otras partes del mundo parece que no más bien de considerar a la ciencia a la antropología física como una ciencia social que no preside de la dimensión corporal que no preside digamos de la biología y de su examen y de ver que tan restrictiva es que dan pues de analizar los procesos biológicos las representaciones corporales y las restricciones propias del cuerpo para hablar un poco de la cultura pero hoy tenemos estudios de género de violencia de alimentación que se que se marcan en un contexto que se separa mucho del determinismo biológico o de higiene o de los procesos metáforicos para explicar de manera compleja porque somos ahora los que somos porque tenemos por ejemplo pandemias crónico-degenerativas un montón de cosas así y porque suceden fenómenos contra el cuerpo cuando el cuerpo no se tiene que un estado violento ante un ángulo cuasiano que sí que considera todos los ejes que es el solito espero que no se pierda me gusta como empieza la narrativa de 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 porque ojalá lean el 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 su escrito pero se llama la guerra del cuerpo con experiencias de niños y adolescentes en la montaña de guerrero y ella escuchó que 500 mujeres se levantaron un día con un fenómeno biológico que le llaman como histeria colectiva eh y me gusta mucho que inmediatamente dijo ese es un problema antropológico es decir ese es un problema que se tenía que abordar desde una antropología cultural desde una bioantropología desde un ángulo completo de observación y creo que eso muestra como hay una antropología que no está basada en las variables mesurables para clasificar a los tipos humanos me gusta ese ejercicio que me gusta esta disciplina y al final el el área es un antropología cultural con una tradición en la etnografía en la etnología eh yo pienso que es mucho mejor y me y 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 Es una dinámica muy bonita, ojalá, digamos, más internacionalmente especialista, y yo creo que es un poco más difícil de estudiar, 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 y eso es un poco más difícil de hacer, y eso es un poco más difícil de hacer. Me gusta mucho el número, y creo que es un número que, por ejemplo, aprendí en el momento de su atención, muy buena, 80 años de haber generado esta cultura de biología. Yo estoy muy consciente de mi religión, y eso es un poco más difícil. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tus comentarios, por celebrar la revista con nosotros. Sin duda... Gracias por Patricia Hernández de la mañana. Exactamente, a Pati Hernández, le decía a Pati Hernández de Estados Unidos a los dos. Nos hubiera encantado que yo hubiera venido a presentar el número, por supuesto, pero con nuestras presupuestarias y de agenda, no pudimos hacerlo, y sí me dijo, pero quiero que lo haga Juan. Entonces, yo pasaré puntualmente el reporte, solo me gustaría decir que, bueno, estas dos presentaciones también, vaya de alguna manera, se marcan en el final de esta exposición que hemos montado aquí en la Coordinación de Antecología con un tiempo de los 20 años de Diario de Campo, lo cual nos obligará también a actualizar la numeralia que está ahí atrás porque no estaban estos dos números contemplados. El Diario de Campo tiene ya 220 publicaciones, a las cuales se suman estas dos, y 2067 artículos publicados en sus 20 años, lo cual también se incluye a esas filas, estos números a mí me da mucho, mucho gusto. Solo también decir que en el caso del número 3, es también un número muy interesante en términos de la diversidad del norte, como decía Blanca, es decir, en el número no solo se habla de Sonora, es decir, de Sonora y las interrelaciones de las culturas que están en los Estados vecinos como Chihuahua, como Sinaloa, etcétera, y uno puede ver como en este mosaico cultural hay interrelaciones, préstamos, continuidades, en varios de los números se habla de los Tofonodam, de los Kuyaquis, de los Pima, de los Lloreme, de los Seris, es decir, es como todo un complejo cultural que sin duda en los 20 años de Diario de Campo se han hablado de estos grupos, han habido números dedicados, por ejemplo, a los Toronara, a los Bicholes, pero no habíamos tenido un número de Diario de Campo y como un diálogo interdisciplinario en donde se hablará de todas estas culturas del norte, entonces lo cual lo hace muy relevante. Y otra cosa que es muy interesante es, me gusta mucho como arranca el número, porque habla Raquel Padilla, arranca una especie de narración, una especie de cuento de historias, una especie de narrativa histórica de una historia versada sobre una guerra, y después podemos ver un artículo donde se ve esa misma guerra desde ojos científicos, como muy, muy objetivos, con muestras de campo, con análisis de materiales, es decir, los artículos se van complementando entre la historia de la antropología y, digamos, el refinamiento, digamos, metodológico de las ciencias bioantropológicas, entonces es un número verdaderamente muy completo, se lo recomiendo. Antes de dar paso a la siguiente presentación, es necesario decir que también una de las dificultades de nuestra revista es su distribución, muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿está muy bueno el número? ¿Dónde lo adquiero? ¿Dónde lo compro? ¿Dónde lo adquiero, etcétera? El número, afortunadamente, todos los números de Día del Campo desde su historia, eso fue una labor británica que hicieron mis compañeros que han encabezado a la revista en los últimos años, todos los números están disponibles en línea desde el número 1 hasta estos ya están en el portal de revistas del INA, es un portal atentado por la Mediateca del INA, cuya dirección es www.revistasina.dom.mx, en donde están descargables, descargables, Open Access, todos los artículos de toda la historia del campo y todos estos en Open Journal Systems. Entonces, es muy importante decir, para aquirlo, por supuesto, también nosotros podemos donar números a instituciones que no olvidan mediante una solicitud oficial. Es muy importante que sepan que están ya disponibles estos dos últimos números, así como toda la historia del campo está en Open Access completa en la Mediateca de Lina. Pues muchas gracias Blanca, Juan. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Gracias. Buenas tardes, tengan todos y todas dando continuidad a estos festejos del 80 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Qué mejor que con la presencia de todos y todas ustedes para poder presentar este número 4 de la revista Diario de Cuacampo, que es un medio de difusión del quehacer antropológico principalmente de los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero su relevancia ha desbordado fronteras y entra en diálogo con especialistas de múltiples instituciones y disciplinas afines. A 20 años de su inicio editorial, nos complace que el número 4 de esta cuarta época sea la publicación 136. Esto nos habla de la vigorosidad y muy consultada publicación de divulgación académica. Cultura alimentaria, cocina y patrimonio es el resultado de un esfuerzo compartido y de visualizar preocupaciones y ocupaciones académicas que forjan identidad y compromisos sociales. Agradecemos a la Coordinación Nacional de Antropología, a nuestra coordinadora María Elisa, que nos haya invitado y por supuesto a Pedro Obando, actual director de esta publicación. En este número ustedes encontrarán investigaciones que muestran muchas inquietudes asociadas al contexto cultural y la globalización, donde los esquemas de homogenización económica y de comunicación impone formas de producción y consumo, generan dinámicas que van permeando nuestras formas de socializar, nuestras estructuras de pensamiento y la valoración de lo que percibimos y asumimos como alimento. La generación de procesos ideológicos que valoran lo óptimo, moderno y las formas originarias del gusto y del agrado que siempre estarán ad hoc o no de estándares económicos y algunos se atreverían a decir que de políticas gastronómicas y turísticas. También de la ejemplificación histórica y etnográfica de múltiples realidades en que se han insertado las manifestaciones culinarias. En esta ocasión, en el número del diario de campo 4, encontramos trabajo de carácter interdisciplinario. En el apartado de enfoques se incluyen artículos asociados con la historia, la etnohistoria, la antropología social, la etnografía y la antropología física. En otros apartados están entrevistas, peritajes y reseñas. Encontramos la colaboración de economistas, abogados, agrónomos y maestros rurales. Al equipo de trabajo del proyecto Estrategias de Supervivencia y sus Consecuencias en la Salud de la Dirección de Antropología Física y al del Programa Nacional Cocinas en México, Procesos Biosociales Históricos y Revolución Cultural, pues les agradecemos. Porque muchos de estos trabajos que están aquí impresos se han dado en ese diálogo de intercambio constante y del trabajo colectivo del que hemos sido partícipes. No cabe duda, la cultura alimentaria y las cocinas y la tradición se han convertido en un símbolo de patrimonio cultural y biocultural, de identidad y de reconfiguración de las resistencias y luchas, no solo de los pueblos indígenas, sino también de todos nosotros los investigadores. Lo que nos permite hacer un sentido crítico de nuestra práctica antropológica. Precisamente por ello quiero hacer un especial agradecimiento a la maestra Lili Hernández Albarrán por ese compromiso profesional al ser también coordinadora de este número de Diario del Campo y a todos los participantes que han hecho posible su materialización. Y como siempre auguramos una continuidad y un fortalecimiento de la revista de Diario del Campo y nos congratulamos de esta publicación de la Coordinación Nacional para seguir investigando, comentando y discutiendo. Pues damos paso. ¿Qué contiene este número cultura alimentaria y cocinas? Y para ello están con nosotros dos académicos fenomenales. El doctor Luis Alberto Vargas. Él es médico cirujano por la UNAM, antropólogo físico por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctor en Biología. Especializado en Antropología por la Universidad de París. Es investigador titular C del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Es editor asociado de cuadernos de nutrición, miembros del Comité Editorial de Anales de Antropología de la Gaceta América de México y de otras publicaciones científicas y divulgación. Es autor de múltiples artículos científicos, capítulos, pero también es un árbol muy fuerte de raíces, donde muchos de nosotros somos semillas de las que ha manado su capacidad docente y, sobre todo, su pasión que nos ha transmitido para que nosotros también trabajemos juntos en esta incorporación de nuevas reflexiones en torno a la antropología. Bienvenido, doctor. Un fuerte aplauso para él. Y está con nosotros también nuestra querida compañera Lili Hernández Alvarrán. Ella es licenciada y maestra en Antropología Social. Es doctorante en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su líneas de investigación han versado en Antropología de la Salud y Alimentación. Mediante ponencias y publicaciones, ha difundido los resultados de sus estudios en México y otros países. Es coordinadora del Seminario de Cocinas en México, Procesos Biosociales, Históricos y de Revolución Cultural y de la Coordinación Nacional de Antropología. Profesora ahora semana mes de la Escuela Nacional de Antropología, donde ha impartido materias sobre técnicas de investigación etnográfica y de Cultura Alimentaria. En el posgrado también de Antropología en Salud de la Universidad de la Facultad de Antropología de la UNA. Gracias a ella, pues en este volumen, tenemos un acervo fotográfico de 20 años de investigación sobre cultura alimentaria en el Valle del Mezquital Hidalgo. Y es coautora de varios libros, Olores y Sabores de la Cocina Ñañú, Tradiciones de la Cocina Ñañú del Valle del Mezquital y, por supuesto, Biodiversidad, Patrimonio y Cocina. Y próximamente, pues ya saldrá el libro de Naturaleza y Cocina, donde tenemos este set fotográfico de cerca de 200 fotografías por primera vez que, pues, el INA nos está honrando con su publicación. Pues, demos paso, entonces, a los comentarios de nuestros compañeros. Un fuerte aplauso a la doctora también, este, Lilia. Y comenzamos, perdón, con el doctor, por supuesto, Luis Alberto Vargas. Bueno, a mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y debo decir algo que algunos, como ustedes saben, tal vez del menos a los demás. Es decir, yo tengo una fuerte radiación de INA. Y resulta que, en las áreas del destino, yo ingresé, no como investigador, sino como amigo de INA, en mi vida. Es decir, probablemente estando en secundaria y preparatoria, por un hecho que fue muy señalado en mi vida, que fue la amistad de mi padre con el doctor Eusebio, daba el resultado, como ustedes saben, fue director del INA en muchísimos años. Mi padre y él comenzaron a colaborar en los estudios de material óseo. Gracias a que mi padre era médico especializado en radiología y en oncología. Conocía al doctor Dávalos. Y entonces mi padre iba, y muchas veces acompañaba yo al doctor Eusebio. Bajábamos a las bodegas, sacábame para el aparato potente de rayos X, tomaba radiografías y conversábamos con todos. En esa época había un muchachito que llegaba a mi casa. Un poquito, es casi de mi edad, nos llevamos una diferencia de semanas. Y él encontró en estas amistades de mi familia su presión por la topología, que hoy es reconocido como Eduardo Matos. Entonces, con Eduardo, cuando él entra a la carrera de la topología y yo a la carrera de medicina, era frecuente que Eduardo me acompañara a medicina y que yo la acompañara a la topología. O sea que yo estuve ahí, empecé durante mucho tiempo. Conocí a grandes personalidades de la topología antes, digamos, de entrar a la arena. Y en ese sentido me ha sido muy identificado por la institución. Y después me ha planteado grandes personalidades. Y lo que ocurrió después fue que terminando la carrera de medicina, yo me sentí muy frustrado porque yo no entendía a mis pacientes. El señor decía, bueno, el señor me trae una serie de cosas que no comprendo. Y daba a los medicina y me trae la topología. Y ahí tal vez se pasó una respuesta. Lo hice, estudié en la carrera. Terminé. Antes de terminar, el doctor Dávalos con esa curiosidad que tenía que él había manifestado antes a Carlos Serrano, nos consiguió una beca para irnos a Francia. Carlos, más que yo, yo me fui ya casado con Leti y ahí hice doctorado. Después regresamos. Yo había trabajado ya como maestro formano en el museo. Y después vino una situación verdaderamente de dilema porque el doctor Dávalos acababa de fallecer. Mi otro maestro, Juan Tomás, me invitó a ir a la universidad. Y entonces tuve que tomar esa prevención en los dos lados hasta que ya hubo que tomar la visión de que me quedaba yo en la UNAM. Y ahí nos he hecho huesos. Entonces ahora quiero hablarles a ustedes de la revista y de este número cuarto. Lo que quiero comentarles es que, de nuevo, la vida da unas oportunidades magníficas y que hay que aprovechar. Esta mañana tuvimos el seminario del Grupo Mexicano de la Tecnología de la Educación. Y el tema, un tema que otra vez nos lleva a la historia de la Tecnología porque revisamos un artículo fundamental de Gonzalo Aguirre Beltrán. Es decir, Gonzalo que tuve la fortuna de tratar de, digamos, tener con la diferencia de edades un cierto grado de amistad con él. Visitarlo incluso ya en sus últimos años en Veracruz. Haberlo invitado junto con Jaime Lico a integrarse en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Tratarlo como subsecretario de Educación. En fin, un gran amistad que, insisto, pese a la diferencia de edad, fue para mí muy satisfactorio. Entonces, lo que revisamos hoy fue un artículo de Hilo Beltrán, donde él habla justamente de las aplicaciones de la tecnología. Entonces, me voy a estar refiriendo a esto a lo largo de la presentación por esta razón de que esto es algo que ocurrió en estos días. Está teniendo su combinación. Bueno, entonces, lo primero que quiero decir es que el tema de este diario de campo, pues, es fundamental, es la alimentación. Sin embargo, ustedes se ponen a pensar en los primeros trabajos etnográficos que usan en México, y en muchas partes del mundo, la alimentación aumentaba. Si leemos las etnografías del siglo XIX y siglo XX, lo que se menciona es que comen maíz, comen frijoles, pero no dicen ni cómo los comen, ni cómo los preparan, ni nada más. No había ningún interés en evaluar la condición nutricia, simplemente en una descripción suficiente. La primera sorpresa que me llevé revisando la bibliografía es que la primera descripción cuidadosa de la forma de preparar y hacer las preparaciones culinarias viene de una persona que hemos olvidado prácticamente por su rol muy importante, pero que, visto desde ahora, hay que revalorar que se considera un secretario que fue la esposa de Robert Reddy, Margaret Park, de Reddy. Margaret Park acompaña a su esposo en calidad de esposa, de madre, y pasa por una larga temporada en Tecostal Morelos. Pero cuando Tecostal Morelos era un pueblo aislado, un pueblo de ahora, Nahuatl, un poco visitado, no había todavía la admisión de ahora de Tecostecos y de Agustizos, no sé, no eran unos Tecostecos. Llega Redfield y Margaret Park, mi antropóloga también, comienza a estudiar los recursos y las cositas. Y tiene un artículo muy largo, maravilloso, donde realmente nos da una serie de informaciones que son varios sistemas. Y entonces, a partir de trabajos como ese, lo que hemos logrado en estos años es construir todo el fundamento de la tecnología aplicada a la alimentación. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es que es un proceso claramente de interés antropológico. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es una base biológica, dicen, somos animales que comemos. Y por lo tanto, tenemos ciertas características biológicas que nos hacen sí comer unas cosas, no comer otras cosas, aprovecharlas de cierta manera, tener procesos en general comunes para la digestión, para el almacenamiento de energía, etcétera. Pero por otra parte, todo esto está claramente dentro del contexto cultural y social. Entonces, no podemos pensar en la comida como algo igual, digamos, a la comería animal, selva, por otro lado, sino esto está tenido por otros aspectos importantes. Esto se combina con la interacción con los recursos alimentarios que hay en nuestro doctor. Y hay que recordar que esto no es solamente la comida que solemos pensar, sino que incluye también cocina orgánicas. los recursos de la alimentación. El oxígeno, o algunos minerales. Pero, afortunadamente, por ejemplo, en México, si hay una buena cantidad de sodio sobre la sal, desde donde utilizaban el papel tan importante como la sal, no solamente en la alimentación, sino en la conservación de alimentos, conversiones de alimentos. Pero, lo interesante es que la cultura está permeando todo. Y les voy a dar a ustedes un primer espozo de esto. Hay muchas cosas que no están presentando. Sin embargo, cada grupo es como que no es cuantas. Y a pesar de que estén accesibles, que tengamos la información de que son nutritivas, que se pueden comer, que son tóxicos, etc. Hay cosas que no consumimos. A pesar de que están ahí, pero son consumidas de otro lado. Y les quiero dar un ejemplo que prácticamente pisamos todos los días, que es esta florecita y esta plantita que llamamos diente del agua. Es decir, la luz que aparece es que no es soplante, que se esparce sus semillas. En México, no hay consumidos. Sin embargo, el Mediterráneo es utilizado en ensaladas. No solamente las hojas, sino también la flor y los ampullos de la planta. En cambio, aquí tenemos un recurso prácticamente olvidado, mineral, que hasta donde yo sé, solamente se consume aquí, es el tepesquite. Y a pesar de todo, lo estamos olvidando. No le damos importancia. Y el valor del tepesquite hoy podría ser muy importante. Por ejemplo, como tal, el concepto cotidiano es la preparación de los frijoles. Los datos que tenemos de bioquímicos es que el tiempo de emoción de los frijoles, poniéndoles el tepesquite, disminuye hasta una tercera parte. Entonces, con el precio actual del gas, pues esto se vuelve algo válido. Entonces, las etapas que tiene el proceso, insisto, biocultural de alimentación y que termina el estado de nutrición, tienen que ver con lo que vamos a ver en la revista que son, primero, esta concepción de que es alimento y que no es alimento. Segundo, la obtención de estos alimentos. Pero viene una etapa que con frecuencia olvidamos, que es el acondicionamiento. Es decir, la preparación previa a la entrada a uno de los ejes de la revista, que es la cocina. ¿Qué le pasa a esto antes de llegar a la cocina? ¿En qué preparación se le hace? Puede ser una cosa tan sencilla, por ejemplo, en el caso del maíz, como el secado, el tenerlo en la troja y que se seque, o, por ejemplo, el salado de peces, el ahumado, en fin, tanta variedad de cosas que pueden hacer a la comida antes de que lleguen a nuestra casa. Pero después tenemos lo que es el eje que a todos nos interesa y que está muy claro en la revista, que es la elaboración de las preparaciones comunitarias, es decir, la cocina. Y ahí es donde lo he escrito varias veces y es como un acto de magia, porque la cultura se convierte en un libro. Es decir, lo que entró, y voy a poner un ejemplo cotidiano, que es un ejemplo que me gusta mucho, que me gusta siempre, vamos al mercado, es un ejemplo de tianguis, y se nos antoja hacernos un teléfono. Es decir, lo que parece muy sencillo, no es tomar la fruta, pulgarla, pulgarla en pedazos, mezclarla. Pero, cada hotel de frutas de cada familia tiene algunas sutiles diferencias. Es decir, por ejemplo, hay familias que simplemente no incluyen la plata. Hay quien le pone crema chanteña y que encima más se necesita, hay quien le pone algún lingón. Es decir, hay maneras muy diferentes de preparar eso, donde el alimento prácticamente no se modificó, pero la mezcla, la presentación, etc., le da un carácter. Uno dice, esto es lo de mi familia. Yo siempre pregunto cuál es la mejor sopa de fideos que hay. Y cada uno va a constar que la de su casa puede ejercer. Y si la del restaurante parece a la de su casa, es buena. Y ese es el paradigma. Entonces, después viene el otro momento que se ve muy bien en la revista, que es el consumo. Es el consumo donde ya entra la cultura, pero con una intensidad maravillosa, porque lo que hay que hacer es hacer una serie de cuestiones para consumirlo, en qué contextos, en qué forma, si está virtualizado, si no está virtualizado, la presentación, si forma parte de una serie móvil, etc. Y luego la otra parte que se nos olvida, y que tratamos muy poco, es que comer implica basura, orgánica, ni orgánica, ni orgánica, imagínense ustedes todo lo que quiero. Y que eso forma parte también del proceso. Y que esto tiene un efecto sobre el cuerpo, que es lo que conocemos como la condición que dice. Y todas estas etapas son muy bien. Entonces hay que recordar que quiero referirme a lo largo de la presentación de Irre Beltrán, porque estamos cumpliendo 111 años de su nacimiento y 27 de su crecimiento. Y entonces les leo la definición de Irre Beltrán, y que no los antropólogos, pero sí los antropólogos. Olvida mucho. Y dice Irre Beltrán, una dieta no es un conjunto aislado del contexto cultural que se produce, sino por el contrario, forma parte de un todo interrelacionado que funciona como una unidad. Esto, el mundo de la antropología, y ahorita estoy dando clase de antropólogos, que me he dado durante muchos años, que me olvidan. Vean ustedes toda la popularidad comercial, todos los anuncios que se van hacia el alimento, no hay un punto. Me encantaba yo que hace poco me llamaron de un canal de televisión, pero casi como una consigna. Queremos entrevistar para que ni nos den lo dañidas que son las borborotas. Eso sí, les dije una opción por decir eso. Es decir, yo les puedo decir qué metancias y qué metancias tienen, pero en qué contexto. Es decir, y esto me hace mucho recordar a mi querido amigo, muchos de ustedes trataron, que no sé, que me limpan, que iban con el cardiólogo y le decían a la doctora, a mí me encantan los tamales. Decían, voy a tomar un tamal diario. No, doctor, usted, la frase de la doctora, usted no tiene eritocitos en la sangre, tiene usted eritocitos en su colesterol. Si tiene usted una cantidad de colesterol altísima, este, y de ninguna manera no se toma eso. Bueno, entonces uno cada mes, y mira doctor, tampoco, me lo manté, en fin. Bueno, uno el día, y yo con el día, yo sí, tómese. Y claro, lo que poca gente sabe, es que Reina murió, un dragón, porque se fue a comer helados, y había muerto con papel, de la costumbrera que pompa, 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 pompa. Este, se iban a comer helados juntos, y el pompa se iba a pelear fresco. Pero Jaime, que cuando le pregunté al cartón, oye, ¿qué le pasó? No, dices que ya me dijo su hija, que se fue a echar una entrada de helados, en la noche, el sedomiría y me quedó pobre. Bueno, entonces, Aguirre, lo que propone, en este artículo, es un programa, recuerden que él estaba muy venido, y es muy indígena, y propone, un programa, para, trabajar con las dietas indígenas. Y habla de estas, antes, de la revalidación de los alimentos nativos, del incremento de los alimentos existentes, de la reintroducción de alimentos ya conocidos, pero que estaban desapareciendo, una cosa con la que yo no estaría muy de acuerdo, la circularización de los alimentos cerebrales, y finalmente la introducción de los alimentos. Ahora, ¿Para qué, hacemos esto? Pues, por una sencilla razón, porque resulta que ahorita, la inadecuada alimentación, es la responsable de muchos de nuestros alimentos. Es decir, en el día de ventas, 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 la desnutrición, en el día de ventas, es producto de nuestra alimentación, y nuestra alimentación, está cada vez más, debida, de cosas que nos vienen de fuera, y de productos inadecuados, para nosotros. Entonces, lo que, tenemos que entender, es que, esto que estamos haciendo, lo que estamos en esta mesa, no es un ejercicio, digamos, este, intelectual, siempre muy agradable, yo siempre digo que, los que nos dedicamos a esto, somos, somos, que se ponen, somos, y, es muy gozoso, hacer la tecnología de la alimentación, pero tiene una aplicación. Entonces, este número, de diario de campo, contribuye, muy claramente, a entender, la revalorización, de los alimentos antiguos, también, muy bien, a, buscar, el incremento, de los existentes, y, algo, en un momento, claro, la secularización, de los alimentos antiguos, de los alimentos antiguos, no los tocan, y, podría tocar, pero no los tocan, en todos los alimentos antiguos. Entonces, eh, lo que ha faltado, que no nos señalan, pedir revetar, y muchos, nos señalan, si, con esto es hasta hace, la que ha aumentado, poco tiempo, pero que si, lo incluye, en hora y hora, en el primer, artículo, de la revista, es que, siempre, hemos estado pensando, en la comida, un aumento de energía, de alimentos, etc., la salud, no, por favor, lo primero que no hace, con la comida, es disfrutar, y ese disfrute, se olvida, que, Igor, en este artículo, insiste, él, hace una distinción, muy interesante, de lo que es, lo que él llama, el ensamblaje, culinaria, y el ensamblaje, gastronomía, es decir, donde, tenemos, que entender, que, esta, cultura, que comienza, siglo XVIII, inmensamente, siglo XIX, y ahora, el siglo XX, está teniendo, un nombre, inusitado, de la gastronomía, implica, el disfrute, pero que se disfrute, sofística, y como lo dice, Estefan Igor, dentro de reglas, relativamente, estrictas, y poco móviles, en cambio, la comida cotidiana, la cocina, todos los días, es mucho más, la parte cotidiana, es mucho más elástica, mucho más de improvisación, es decir, yo, yo tengo una, eh, eléctrico, que le usé que abrí, yo de ella, pero ahora voy a hablar de ella, eh, que ella, es una estupenda cocina, y esto, a mí, me representa un problema, porque improvisa, entonces, resulta que, cuando hace un platillo, que me gusta, le digo, oye, ¿cuándo repites ese platillo? No sé, ni me acuerdo cómo lo hice, no me decía, es, sí, con lo que tenía a mano, lo combiné, y salió algo, pero no es, la, la receta formal, que hay que seguir, del libro, que hay que empezar y medir, sino es una cocina espontánea, una cocina mucho más diversa, pero de la cual van saliendo las fiestas. Entonces, muchas veces, muchos de ustedes, cuando ustedes, dicen que las fiestas son muy importantes, porque es ahí, donde, se da a conocer esta innovación, otros la indican y otros. Entonces, estos son muy valiosos. Entonces, los dos, abarcan, cosas que, son de todos conocidos, no hay ingredientes, recetas, técnicas, tecnologías, para el confesionamiento, preparación y consumo, pero también, algo que ha salido, y que, es una, la relativa novedad, considerarlo, desde el punto de vista antropológico, es la etiqueta, es decir, la forma de comer, lo que es correcto, lo que es, digamos, un término, un lugar como Dios, en el cielo, es correcto, yo me acuerdo mucho, eso, desde los tiempos, de los líneos, de una caricatura preciosa, de Abel Cesar, de cual debe ser la posición, de una persona, o que estamos. Entonces, dicen, bueno, no cometamos, este cuerpo es un antirumpiero, su sombrero, su traje, es lo primero que sacan, sin las algas, para atrás, para resucitarse, con la salsa, ¿no? Entonces, hay una etiqueta, así que, no es práctica, pero que ahí está, de cómo comer esto, y si esto es el momento, cucharas, si se toman con la mano, ya saben, que se dice, y la manera de comer el tatu, entonces, el estragón, etc., es una cosa, que los atroporos, hemos trabajado, en realidad, y que sería interesante, y que puede, puede, dar situaciones, muy valiosas. después, viene, el trabajo de Lilia, que, me gustó mucho, porque, Lilia, toma varios autores, y profundiza, en el concepto de cultura, alimentaria, pero la sitúa, en un contexto histórico, para entender, las distintas culturas, alimentarias, pero, en un contexto evolutivo, cosa, por ejemplo, los gastrónomos, ni corazón, no hacen. Es decir, es el presente, que se acabó, es la vida del pasado. Entonces, Lilia, en el sentido, lo que explica, es como, esta cultura culinaria, llega a producir, eh, tradiciones de larga duración, tradiciones de larga duración, que perviven, que estamos perdiendo, y que vale la pena explorar, y, y esto se complementa, aun teniendo el siguiente artículo, que es el de Juan Cornelio, de Perú, que, eh, habla de, eh, la dieta Aymara, y como justamente, en una de estas tradiciones, de larga duración, este grupo Aymara, de esa comunidad en concreto, lo que ha logrado, es toda su suficiencia alimentaria, por otros recursos locales. Y usando técnicas, diferentes, pero semejantes, a las mesoamericanas. Por ejemplo, allá, lo importante son las variedades de papa. Aquí, lo importante es la milcua. Es decir, la variedad de alimentos, que trae la milcua, como, los productos que llegan, o se producen en la milcua, llegan, en insectos, llegan, en siembra aérea, etcétera. Tiene sus tiempos. Y, hasta hace muy poco, había muy pocos trabajos, por ejemplo, de la cronología de las víctimas. Así que, son interesantísimos. Ver, en qué momento, eh, se siembra, no hay nada. Un poco después, comienzan a aparecer, los primeros brotes, el maíz, el frijol. Entonces, si ustedes cuentan, lo maravilloso, es esta adaptación, que después me refería, en el trabajo ahí en serio, al ambiente, donde, por ejemplo, usemos un ejemplo muy simple, la calabaza. Si la calabaza, comienza a crecer, la dejamos quieta, salen sus guías, salen sus flores, y, en Mesoamérica, sabemos muy bien, que, en un momento dado, la flor femenina, es fecutada, y va a dar su fe. Entonces, ya la flor masculina, no se limpa nada, más que la flor femenina. Entonces, echamos la flor masculina, la flor femenina, comienza a crecer, y entonces, comenzamos a cortar las hojas, las guías, las incorporamos, las hojas, etc. Después, crecen un poquito más, las calabazas, chiquitas, las calabacitas, entonces, para acá, pero, otra parte se deja, porque sigue creciendo, entonces, viene la temporada, de la calabaza, en tacha, donde buscamos, en ejemplo, más madura, nos comemos algunas, otras, las dejamos, las ponemos, frecuentemente, en el techo de la casa, que se seque, después viene la época, de las pepitas, y entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, unas tablas, de producción de alimentos, lo que tienen esas pepitas, es una producción de proteínas, de alta calidad, impresionante, claro, juegan un papel, otra vez, no, no es que les recomiende yo, adigorarse de pepitas, pero si consumirlas, pensando, que forman parte, de una dieta, porque si ustedes quisieran, satisfacer sus necesidades, de proteínas, con pepitas, ustedes deben comer, la cantidad de carbohidratos, entonces, esta autosuficiencia, alimentaria, es muy importante, y creo, que los trabajos, que hacemos, en los centros, en este terreno, le contribuyen, en la región, después, Yesenia, se mete en un tema, que tiene que ver, con la presentación, del anterior, que es con el norte de México, y, justamente, una región, interesantísima, y, como lo dijo, Manuel, hasta ahora, poco trabajado, realmente, en serio, hasta ahora, que está esta, escuela de antropología, del Noreste, pues, ya hay, cuerpo de antropólogos, ahí, trabajando, de manera, permanente, y comienzan, a, 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 los Jerusalén, Pero lo que, es, apasionante, del trabajo, del ESE, es entender, como allí, judo, un mestizaje difícil, a, este, mas, icorn, europeos, que llegaron, eran de gran leave un wäre, triun stages, destinos diferentes, ahí, se repugnaron, sus dragos judíos, en esta época, recuerden por ejemplo que el saltillo es famoso en las caltecas hay pan de pulque hay otra serie de cosas sarapes, etc. y la comida tiene un toque diferente pero los indígenas que vivían ahí eran fundamentalmente nómadas y pesadores entonces ellos son los que llevan la carne asada y entra una maravilla y que bueno, que llevo que sea cabrillo entonces este un animal en otras partes de México prácticamente en Acosacos probablemente es en Puerto Tinteguacán y otras regiones allá tiene su auge y es adoptado en la cocina local y entonces da origen a un mestizaje digamos muy propio muy especial entonces en ese sentido el estudio de este aspecto el mestizaje culinario en Norte de México me pareció muy valioso después viene un trabajo que en lo personal me llegó muy profundamente que es el de Gerardo Mora Jiménez y este de Gallardo Rosales sobre el muerto porque me llegó este trabajo en mis tiempos de estudiante de medicina me tocó pasar en lo que es el Instituto de Respiratorias que han sido así en el centro de México entonces uno veía todavía lo que relatan aquí y que hoy han prácticamente desaparecido que son las mil pasajeras a México que vean todo este contacto entre los ocho mil mil, palta, etcétera como llegaban productos y algo en lo que yo nunca había pensado lo que no vivíamos al llegar a los hospitales en nuestras clases era el papel que jugaron algunos almacenes de alimentos alumnos como jugar digamos un supermercado diferente a los demás porque ofrecía productos distintos a los del resto de la capital y me llamó mucho la atención que los autores relatan incluso los que llevaban pasajeros a Tuanavaca muchas veces les decían no quieren que nos paremos en la altura pero en tal y cual cosa no hay que ser se abastecía y ahí junto estaba este otro lugar así muy rico para comer y para nosotros como estudiantes era un pozo estar en esa zona aunque claro era difícil les cuento como anécdota que pidió a su compañero ortodoxamente que cuando teníamos clase por los sábados se iba desde el viernes para no tener que caminar de su casa en la colonia Roma hasta un minuto y ese era el que exploraba la colonia cuando pasaba nuestra bueno viene otro trabajo muy interesante que nos deja más preguntas que respuestas y de dónde volvemos a encontrar ahí que es el trabajo de Giovanna conanova sobre los afrovestizos y hay que recordar de nuevo que don Gonzalo es el que Villas descubre los afrovestizos es decir esto es muy interesante porque lo hace en los primeros tiempos de su carrera es lo que lo lleva a irse después con el riesgo de su gobierno y es el que nos abre la visión a este mundo que habíamos tenido digamos muy sustentado y el trabajo de Gonzalo de Reca en este aspecto son sumamente importantes pero Giovanna nos deja con más interrogantes que respuestas porque hay muy poco escrito en su libro hay muy poco en su libro y sin embargo las condiciones estandadas por favor insistan con los que les interese este tema que la mesa está puesta el Instituto Nacional de Nutrición otra vez Alberto y Sousa tiene un centro donde hay cocina camas etc para hacer trabajo de campo en la Costa Chica de Oaxaca en un lugar interesantísimo donde hay un lugar es una fomesticia en abundancia Alberto es el único que tiene un empario de plantas comestibles ahí y que los han utilizado yo he batallado mucho para que alguien lo utilice pero ahí está la mesa puesta para hacer eso sería muy interesante que alguien fuera ahí a hacer sus trabajos pero ahora planteo algo que me dejo muy inquieto de este trabajo porque es algo que yo estoy trabajando y que prácticamente no ha sido es la cuarta raíz la filipina resulta que fueron 200 años de contacto muy frecuente con filipinas cuando menos actual que nos llegó de ella que se quedó tenemos muy pocos datos los datos que tenemos muy concretos muy trabajados ya fueron la tuba de Colima pero con cosas que han descubierto todos los historiadores que se dedican a este terreno que son apasionantes resulta que Colima era uno de los grandes sitios productores de cacao y hoy busquen cacao en Colima y nada más he hecho con la tebolita con el marido producido de cacao entonces ¿qué ocurrió ahí? ¿por qué se sustituyó el cacao? pues por cocos ¿y para qué cocos? los cocos pues no eran de coca no eran así los cocos pero sí el vino producido de la sangre de los cocos entonces este vino de coca tuvo un papel importantísimo en la producción colimense era muy consumido pero llegó a ser consumido a tal grado que la corona española lo sintió como una competencia muy intensa contra el vino marido de España entonces lo prohibió y este vino de cocos secía con destiladores tipo asiático no tipo romper muy parecidos a los que el marido Carmen se rezo como está encontrando que existían en Mesoamérica que nunca pensamos que existían entonces Maricarmencerra está trabajando esto en el mercado y son muy semejantes a los ancianos cuando prohíben esto según los historiadores polimenses están trabajando esto que hacen estos filipinos se van a donde pueden publicar y entonces son por favor los cocos de tequila que se van al reyso entonces uno no piensa que el tequila tenga un abuelo filipino es decir lo vemos como algo muy propio o muy de acá tampoco pensamos que nuestro traje nacional el de China poblana pues en su origen no es filipino es más bien de la India pero llega vía Filipinas y esto está bien que las peleas de gallos que las palapas tantas cosas que son referencia filipina y que hoy son daños y respecto a la cocina lo único que se ha encontrado pero es una maravilla que se haya encontrado está publicado en Poderos de Nutrición es la identificación de un plato filipino donde desde el nombre hasta el conocimiento de hacerlo es filipino y vinagra entonces habrá que buscar más cosas recuerden que esos filipinos llegaban a Caputo a Polina etcétera se quedaban muchos de ellos se arraigaban ahí y toda la costa pacífica hasta de Martepeque y Chiapas y Centroamérica si uno le busca hay apellidos filipinos hay panteones filipinos hay un panteón donde la estatua principal es el ancestro filipino etcétera son cosas que hay que desprudir bueno me voy ahora no con el monte de Arles sino con el monte de Aguales que que es una muestra este trabajo de Yesenia justamente a mi modo de ver muy sabrosa de como podemos aplicar esta cosa que ahora está tan de moda la investigación es decir aquí no pidió el que empezó al señor sino simplemente la foto es muy bella entonces se tomó con el tu información con tu información que sería muy difícil encontrar en francés filipinos es decir eso es un relato vivo y esto es algo que los atroporomos hacemos muy bien y que debíamos hacer más hay varios trabajos en muchos sentidos muy interesantes en esto que valiera la pena destacar pero este documento de Agualeguas me pareció particularmente interesante este porque relata una serie de hechos muy baratos y continúo con las fotos de Lidia y de nuevo traigo la conexión a Aguirre Beltrán recuerden ustedes que Aguirre Beltrán este trabajo que estoy mencionando lo escribe en 1946 al momento que acaba de publicar Richmond Anderson su estudio del mezquital que ustedes conocen muy bien este estudio del mezquital es lo calificaba es esta mañana como tal vez la mejor encuesta cronológica que se ha hecho hasta la fecha es decir porque estudia cuestión de alimentos estudia bioquímica estudia variables antropométricas etc con las técnicas de la época pero muy bien intencionado muy bien hecho y entonces lo que concluye Anderson es precioso se los leo esta es así como la última parte del artículo de Anderson da la impresión que no obstante la estabilidad y pobreza de la región sus habitantes han logrado muchos siglos han desarrollado hábitos alimentarios y un modo de vida adaptado a este ambiente cualquier intento de modificación sería un error mientras no se mejoran sus condiciones económicas y sociales y se logren realmente condiciones más fortales entonces creo que esto resume lo que estamos intentando los que nos dedicamos es ofrecer alternativas darnos cuenta que esta visión occidento centrista de carne, leche y huevos que se nos enseñó en la facultad de medicina no es válida que hay que tener un respeto por todas estas dienas que hay que pensar en la manera de la dieta y que es consultado bueno ya no me detengo más sino simplemente quería decirles que también hay dos reseñas de proyectos de los que ya hizo la atención que sería la estrategia de supervivencia doméstica y sus cosas más en la salud de México y el segundo encuentro de la cocina entonces bueno evidentemente pues hago una invitación a que lean también este no se quede nada más que lean los dos y disfrútenlos y estoy seguro que me ha pasado a mí aprender algo de su vida muchas gracias muchas gracias doctor Luis Alberto Vargas efectivamente dentro de estos procesos pues nos interesó mucho ver la interdisciplina y cómo se hace el trabajo etnográfico cómo podemos desde la historia desde la antropología física desde la etnografía poder tener puntos de encuentro común para entender estos procesos de culturas alimentarias y este debate al que se están enfrentando de la globalización la comercialización y cómo dentro de este mundo pervive la cultura pervive todo esto que usted bien hace mención de Aguirre Beltrán y que todavía falta mucho por hacer pero es parte de ese inicio y de ese camino muchísimas gracias damos la palabra a la maestra Lili adelante pues buenas tardes gracias por acompañarnos gracias por sus palabras doctor Luis Alberto pues somos nosotras hemos aprendido mucho en usted ha sido un guía precisamente en este trabajo y ya sería pues no te nombraste en mí misma pero pues eres coordinadora de esta revista y gracias a tu empeño a tu interés a que el conocimiento si se divulga a nivel académico pero también en otros ámbitos pues es que estamos aquí gracias también por eso y por la invitación a trabajar contigo que también ha sido una gran enseñanza para mí yo lo que quiero platicar nada más muy brevemente es como la inquietud que hemos tenido en el proyecto de cocinas en México que emana también un poco de lo que Yesenia trabaja en la dirección de antropología física en el proyecto de estrategias de supervivencia doméstica y que es algo heredado también del doctor Luis Alberto Vargas que es este enfoque biocultural el ver el comprender la alimentación y la salud desde una visión biocultural que conjunta procesos como bien lo comentó el doctor Luis Alberto Vargas biológicos sociales culturales que más allá de solamente hacer como una unión de estos elementos es tratar de entender la complejidad de las relaciones que implican porque si no parece una sumatoria de elementos que no tienen sentido y que se pierden y que es algo que en el proyecto de cocinas en México hemos tratado de discutir muy constantemente que las y los ponentes que han estado con nosotros las y los compañeros que han publicado tanto en este día de campo como en otros libros que ya salieron como resultado tanto del proyecto como el seminario pues están presentes que entender realidades como la biodiversidad el territorio las tradiciones el conocimiento del entorno las formas de aprovechamiento y consumo que han generado las diferentes comunidades el desarrollo de tecnología la experiencia de los sujetos en conocer en aprender en probar en degustar las formas de reproducción de la flora y fauna que también las comunidades han aprendido y generan las formas de percepción del alimento que el doctor Luis Alberto lo explicó muy bien y los diferentes contextos espacios en que se desarrolla el alimento los diferentes ámbitos que puede ser esta alimentación cotidiana que como me comentó el doctor pues es muy creativa es más fluida es más innovadora pero también los alimentos que tienen un sentido gestivo para ciertas fiestas civiles hay otras que son más religiosas y otras que son en contextos rituales los procesos afectivos también que tiene el alimento el gusto que tiene muchas veces que ver más a veces con el sabor con el recuerdo que nos dan de la tierra de nuestra familia de la abuelita de la mamá etc. o de amistades de ciertos sabores que también tienen un sentido pero también esta otra parte que es lo que trabaja en el texto Gerardo y Tere y Tete que es la gentrificación los cambios que se dan también algo que también las comunidades hoy en día no saben mucho es que el cambio climático como está afectando la disponibilidad de ciertos recursos los megaproyectos también que están afectando esta modificación del paisaje que por lo tanto modifica el comercio la oferta y demanda de ciertos productos pero también ha generado resistencia creatividad e innovación en las comunidades y eso solamente para mencionar los cuantos elementos que complejizan tanto lo que nosotros vemos concreto en un plantillo que comemos hay más y que es uno de los ejes que nos ha preocupado tratar de entender cómo está todo este entramado de relaciones en lo que nos llevamos a la boca en lo que producimos en lo que comemos etcétera y más en el contexto actual que parece que estamos estuviéramos en una encrucijada de dos polos opuestos por un lado pareciera que está la cocina tradicional y manifestaciones tradicionales por otro lado pareciera que están los alimentos industrializados los organismos genéticamente modificados y hasta parece que estamos viendo una polarización entre la cocina tradicional y la gastronomía por la modificación y las políticas que se están dando que todavía está vigente veremos si este gobierno se modifica esta política de gastronomía que pareciera que son contrapuestos cuando en realidad son manifestaciones históricas y culturales que tendríamos que verlas en su justo espacio con su sentido valorativo que tiene en particular y sus expresiones particulares pero que hoy en día pareciera que están confrontadas y que entonces pareciera que estamos en un incluso hija donde hay una confrontación muy directa y muy fuerte porque son diferentes lógicas y sentidos que tienen y que las políticas optaron por una nada más por ciertas formas de patrimonialización muy específicas y que está generando un debate muy fuerte a nivel antropológico pero también en las comunidades y también en los actores sociales que están tratando de retomar o defender la biodiversidad del territorio humano y de ciencia o retomar ciertos consumos de alimentos como ya nos comentó en alguna sesión Rafael Mier que por ejemplo el consumo del frijol ha decaído significativamente significativamente cuando México es uno de los países que tiene una gran diversidad de hijos no van a ser él también ha sido uno de los ejes que nos preocupa y que también se manifiesta en este número de la revista y otro importante nosotros no estamos muy acostumbrados como me lo comentó también el doctor a entender o comprender lo que implica toda la trama de producción para que llegue a nosotros un alimento como tal a veces perdemos el sentido desde donde viene esta agua de donde viene el maíz todo lo que implica todo lo que las comunidades han tenido que hacer a nivel de estrategias también adaptativas de conocimiento del entorno de desarrollo de tecnología de tener que adaptarse incluso a no tener agua y ver que se puede hacer al respecto y generar hasta cruzas de maíces que necesitan menos agua o las que están en más clima de más calor o más frío etcétera o en unas más secas etcétera y que la milpa es el mejor ejemplo de ese proceso que se dio a nivel histórico y que es a nivel adaptativo maravilloso y que a veces se nos pasa todo lo que tiene esto que ver con un alimento que nos llega a nosotros porque estamos muy acostumbrados a comprarlo o prepararlo pero no necesariamente a saber todo lo que implica para que llegue a la mesa pero también para las comunidades y el mejor ejemplo es el trabajo de Hernán porque estamos hablando de una comunidad indina que solamente tiene cuatro meses para producir alimento y que tiene que generar estrategias para además conservarlo y que tenga alimento a lo largo del año y eso es un ejemplo maravilloso de precisamente cómo hay comunidades que tienen que generar autosuficiencia y soberanía alimentaria a partir de los recursos que tienen y el tiempo tan limitado que tienen para ello hacer también los temas que hemos estado trabajando y los procesos históricos que son tan complejos en el trabajo que hiciste tú del noreste en lo que nos plantea Giovanna con el trabajo afonestizos que también lo que tenemos a veces en la cocina que aunque a veces le llamamos platillos típicos en la zona como el cabrito es muy interesante entender que ahí entra en juego procesos migratorios colonizadores pero también de adaptación y de creatividad también de intercambio cultural que a veces incluso escapan de los sistemas de poder de dominio de clasismo de racismo porque la cocina es muy transgresora la cocina puede marcar diferencias sociales muy claras pero también se los puede brincar de manera muy interesante entonces aunque hay alimentos que a veces en un contexto o en un momento histórico se consideraban de pobres como pasa en el mayo mezquital que fue uno de los que se consideró mucho así mucho tiempo el comer del campo el que limita las siervas se consideraba alimento de pobres pues llega un momento histórico en que también cambia también se modifica esa forma de verlo y ahora es un motivo de poder y de resistencia entonces más que nada a mí me interesaba como poner en evidencia esta situación por la cual son las reflexiones que estamos llevando a cabo en el seminario que se reflejan un tanto en la revista en el libro de biodiversidad que también ya se ha publicado el año pasado y que pues los invitamos sí a que lo lean pero que también estemos partícipes en esta discusión que hoy en día nos obliga a tomar pues una posición a ver como antropólogas como antropólogos estos temas que como bien comentó el doctor Vargas pues ahora son cruciales estamos en una inclusión a la socialista única que son cruciales y demás y que nos interpelan en la antropología gracias muchísimas gracias Lilia efectivamente hay muchos temas para reflexionar los invitamos a conocer la revista a que la consuman literalmente vía internet o la pueden adquirir ya es una revista que por fin se vende porque solamente estaba dentro del circuito del instituto que esto ya es una ventaja y bueno ya realmente es una revista que tiene un acervo invaluable y se ha convertido en una consulta obligada para los interesados en conocer investigaciones antropológicas en general de México estamos en el 80 aniversario del INA y como investigadora pues me sumo a sus festejos y vamos por más sabemos que ahorita están pasando las instituciones de gobierno cuestiones muy importantes muy difíciles en cuanto a presupuestos pero sabemos que este tipo de iniciativas de divulgación del conocimiento científico se les va a dar vigencia y continuidad y que mejor que a través de la labor de los investigadores del INA y de otras instituciones como también de nuestros seminarios de alimentación en México pueden estar presentes en esta labor de conocer más nuestras culturas alimentarias muchísimas gracias doctor no me resta más Lilia que entregarles a nombre de nuestra coordinadora nacional de antropología la doctora María Elisa Velásquez esta constancia por su participación en la presentación de la revista diario de campo número 4 cultura alimentaria y cocina y patrimonio un fuerte aplauso gracias doctor nuevamente por sus trabajos en este ámbito de la cultura alimentaria maestra Lilia Hernández también le hacemos entrega de esta constancia y muchísimas gracias sigan en esta labor que nosotros nos sumamos para darle continuidad y los esperamos mañana mañana tenemos mesas del 80 aniversario donde se tratarán los temas de patrimonio cultural y por supuesto relacionados con la identidad son mesas de trabajo interdisciplinarias donde se espera también que se activen se activen y se den a conocer las investigaciones de los investigadores valga la redundancia del Instituto Nacional de Antropología muy buenas noches y nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!